Si consideramos que la mayoría de las cosas se escapan a nuestro conocimiento o entendimiento, el creer que uno sabe o que uno puede afirmar de forma categórica ciertas cosas, o que incluso se puede hablar de objetividad en algún sentido, resulta bastante ridículo porque el que tú creas conocer ciertas cuestiones, que no necesariamente significa que las conozcas, pero el que tú creas conocer ciertas cuestiones puede ser algo que queda totalmente inhabilitado y desmontado por una de esas infinitas cosas que desconoces. El desconocimiento de algo expone aquello que creemos conocer a ser totalmente desbaratado.